Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a un día a la vez a través de OVM Radio, la primera. Contentos, alegres, agradecidos con Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios es bueno y maravilloso. Y a través de nuestra programación en OVM Radio, estamos comenzando esta nueva jornada, una nueva jornada maravillosa, una nueva jornada en horarios de la tarde, donde sabemos que para muchos es una conveniencia, ya que tienen mucha más flexibilidad para acompañarnos y unirse a nuestra programación, o para otros simplemente es ajustarse a este cambio, a este nuevo horario. A partir de hoy, un día a la vez, comienza a las cinco y treinta de la tarde, cuatro treinta centro, estamos a la misma hora de Bogotá, en Colombia, estamos a la misma hora en Little Rock, Arkansas, donde me encuentro, así que solamente es cuestión de ajustar relojes. Argentina, una hora más temprano, creo que el mismo Miami, tenemos diferentes horarios con Europa, con Inglaterra, con Grecia, con nuestros oyentes internacionales, que divinos, porque muchos de ellos trasnochados, ¿no? Ya esta es la hora de dormir, ya no estarían como preparándose para un nuevo programa, sin embargo, muchas personas, pues por amor y cariño al programa y a esta servidora, se conectan también a altas horas de la noche. En Europa, sabemos que tenemos diferencia de horarios bastante, así que déjenme saber qué horas son, en qué país están, desde dónde nos escuchan, y estaremos súper contentos de saludarles en vivo, porque estamos transmitiendo a través de OVM Radio, para nuestro podcast, para nuestro canal de YouTube, hacemos toda la programación a través de todas las plataformas, para que este programa y esta emisora sigan su camino, sigan su camino, vamos llevando la palabra de Dios, somos una radio cristiana, una radio digital, y la tarea que tenemos es llevar a otros el mensaje de Dios, ese es el propósito, y nuestro programa Un Día a la Vez, pues tiene como intención poder aprender a descansar en la palabra de Dios, Dios dice en su palabra que cada día trae su propio mal, que cada día trae su propio afán, así que este, esa palabra, ese versículo ha sido inspiración, no solamente para mis libros, para escribirlos, sino también ahora para este programa, que es de línea ministerial, así que estamos contentísimos, agradecidos, hoy es nuestro primer programa en la tarde, la semana pasada, y por dos años lo hicimos en horas de la mañana, pero ahora mis compromisos con otra emisora local en Miami, no me permiten estar en horario de la mañana, estoy súper contenta del cambio, y les cuento que estoy muy feliz, el recibimiento también ha sido muy bueno, para la FM, donde voy, donde estoy trabajando a partir de hoy, y yo sé que es como volver a casa, muchos ya me han escuchado en otras oportunidades, y lo están haciendo ahora en la mañana, y en la tarde se quedan por acá con nosotros, así que dicho esto, pues nada, bienvenidos, estamos comenzando un nuevo mes, un mes de nuevos retos, de nuevas oportunidades, estamos alegres porque Dios trae muchas cosas buenas para nuestra vida, aunque a veces uno dijera, pero dónde está lo bueno, dónde está lo que Dios me está dando en este momento que no lo veo, dónde está que no lo percibo, a veces las cosas se demoran un poquito, recuerden que los tiempos de Dios no son tu tiempo, tenemos que ajustarnos un poco a las circunstancias que estamos viviendo, y tener fe, que yo creo que es lo más importante para todo creyente en estos tiempos que estamos viviendo, tener fe como un grano de mostaza, si tuviéramos fe, aunque sea como ese granito de mostaza miniatura, pudiéramos ver las cosas de una manera diferente, así que bueno, a los nuevos oyentes les damos la bienvenida, gracias por estar con nosotros, déjenos saber por favor desde dónde se conectan, salúdenos en el chat, que estaremos contentísimos de darles un buen saludo en esta tarde. Hoy es 3 de mayo para el año 2021, el mes de mayo en muchos países se celebra el Día de las Madres, se celebró en Argentina, se celebra en Europa, ya se celebró en España, ahora nosotros en Latinoamérica, y acá en Estados Unidos nos preparamos para celebrar a mamá el fin de semana, pero sabemos que el mes de mayo es para honrar a las mamás todo el mes, y no solamente el mes de mayo, deberíamos honrar a mami todos los días de nuestra vida, uno de los mandamientos con promesa es honrar a padre y madre, y honrar a la mami hace parte de esa gran bendición que Dios quiere darnos, así que a tu mamita, si la tienes con vida, honrala, respétala, consiéntela, llámala, si no la puedes ver porque vive en otro país, por lo menos sé generoso con ella, mándale platica de vez en cuando, si vives con ella, consiéntela, si vives cerca, visítala, no sabemos por cuánto tiempo vamos a tener nuestras madres con vida, y mientras las tengamos, yo sí creo que vale la pena honrar a nuestras mamitas. Por acá, Isela Piedra dice desde Fort Wayne, Indiana, 5 de la tarde, 30 minutos, está reportando en este momento el horario de nuestra querida Isela Piedra, que se conecta desde Indiana a esta hora. También, pues, vamos a leer más adelante los saluditos, pero veo a Cabullita Giraldo saludándonos desde Bogotá, Colombia, desde una lluviosa y convulsionada Colombia, porque Colombia ha tenido unos días muy difíciles, el vandalismo, las protestas, toda esta inconformidad se ha llevado a un nivel que no debería ser. No es la primera vez que pasa, no será la última. Sabemos que cada vez que hay protestas, que hay este tipo de manifestaciones, la gente confunde el tema de salir a protestar con quemar buses, robar, vandalizar, no solamente han vandalizado las calles, han quemado buses también, se han metido a la radio, han hecho ataques en iglesias. Muy, muy difícil la situación en Colombia. Vamos a estar orando hoy por nuestros países de Latinoamérica y, bueno, los colombianos espero que estemos apoyando a nuestro país con una buena oración. Más adelante, hoy estaremos hablando, tenemos temitas interesantes para compartir acá en el programa, pero también déjenme decirles un poco acerca de la temperatura. Ya prácticamente empieza a acercarse el atardecer en algunos lugares. Miami va cerrando con temperaturas todavía agradables de 84 grados, la mínima esta noche 79. Mañana se preparan para un día soleado con cielos despejados y temperaturas de 88 grados, la mínima en 79. Para nuestros oyentes en Orlando han tenido un calor, hoy subió a 93, que se siente más caliente en el cuerpo. Van a tener mañana un día también caliente, pero hoy refrescará un poquito hacia las seis de la tarde unos aguaceros caerán en Orlando, la ciudad de Mini y Mickey. Allí están nuestros oyentes que representan también nuestra, bueno, nuestros oyentes que están ahí representando la emisora desde Orlando. Sandra Susana, un Disney abrazo para ti también, gracias por estar conectada. Y nosotros aquí en Little Rock, en la parte central sur del país, estamos con 84 grados, 63 esta noche, va a llover esta noche y mañana. Lo que es Arkansas, Mississippi, tenemos parte de la Florida, estamos bajo una influencia de unas tormentas y amenazas de tornados. Hay que tener mucho cuidado, estar muy atento a las noticias, porque este tiempo está como que un poquito de frío, un poquito calor, y eso es malísimo para formarse los tornados. Así que estamos bajo alertas de tornados y también con estos aguaceros y fuerte granizo, sobre todo en el área de Mississippi. Hay que tener también precaución si estás por allí. Por cierto, estuve en Mississippi este fin de semana visitando, perdón, estuve visitando Tennessee este fin de semana y pasamos por el río Mississippi, más bien. El río Mississippi, hagan de cuenta, para los latinoamericanos es como el río Magdalena. Es un río enorme, es un río muy importante. Para aprender a escribir Mississippi es interesante porque tiene doble S, doble P, doble I. El que escriba Mississippi correcto le doy un regalo. A ver, a partir de este momento en el chat, ¿cómo se escribe Río Mississippi? Vamos a ver quién o cuántos llevan la buena ortografía al escribir Mississippi. Ya estuvimos allí con mi esposo, estamos terminando de celebrar nuestro aniversario porque cuando queríamos viajar no lo pudimos hacer. Él estaba enfermo, yo tenía una lesión en mi espalda, así que decidimos no manejar tan lejos y Tennessee, Memphis, Tennessee está a dos horas de donde yo estoy, así que tuvimos el fin de semana por allí. Memphis es un lugar muy interesante, muy cultural. Allí fue donde mataron a Martin Luther King, ¿se acuerdan de Martin Luther King? El famoso, el del sueño, ¿se acuerdan que él defendía a la raza, él defendía a la comunidad? Y bueno, lo mataron en un hotel allí en Memphis, Tennessee. Fuimos hasta allí, ese hotel se convirtió prácticamente en un museo donde mantienen una corona de flores en el segundo piso donde el señor recibió el disparo y mantienen los carros que él utilizaba en esa época. Y esa parte de la ciudad la mantienen pues como un museo y obviamente es muy interesante la historia y también el crimen que tuvo Martin Luther King en esta ciudad. También Memphis se conoce porque es una ciudad donde donde muy cerquita en una ciudad que se llama Tu Pelo, ¿sí? Así como escuchan Tu Pelo, nació nada más y nada menos que Elvis, Elvis Presley, Elvis Presley, entonces Memphis que es como la ciudad más grande al lado de Tu Pelo. Las primeras canciones que cantó Elvis Presley fueron canciones dedicadas a Dios por si no lo sabían, pero después él dio un rumbo en su carrera y se fue pues a cantar la música que ya muchos de nosotros conocemos. Y en la parte social, allí en Memphis está también el famosísimo y muy reconocido internacionalmente Hospital San Jude, donde nosotros vemos a través de los comerciales de televisión ese hospital que necesita siempre de ese apoyo por 19,99 al mes poder ayudar a salvar tantas vidas. Definitivamente allí viven niños con cáncer, con enfermedades raras, enfermedades terminales y en San Jude no les cobran ni un dólar a las familias. Atienden a los niños que vienen desde diferentes partes del mundo y muchos de ellos se salvan, otros no la logran. Pero pudimos pasar ahí a la entrada del hospital San Jude. Desafortunadamente no pudimos entrar porque estamos en tiempo de pandemia, no pueden entrar voluntarios, no puede entrar nadie al hospital que no sea paciente o familia de los niños que allí viven. Pero la verdad que fue muy emocionante. Son varios edificios a la redonda donde está todo lo que es el Hospital San Jude. Así que un paseo muy interesante, muy romántico, muy chévere, pero también vimos la parte social y la parte cultural que tiene nada más y nada menos que Memphis, Tennessee. Por acá veo ya varios que han escrito Mississippi. No es lo mismo decir Mississippi que me hice pipí. Eso es un chistecito más viejo. Así que bueno, cuidado cuando digan Mississippi. Veo que Cabullita lo escribió correctamente. Veo varios que lo escribieron bien. Sandrita Torres, un beso para ti hasta Bogotá, Colombia. Dilcia Estrada, digna desde la isla de Creta en Grecia. Qué alegría que estás con nosotros, Rosita Díaz. Bueno, hay tanta gente reportando sintonía hasta ahora. Qué chévere. Me siento súper, súper contenta que estén con nosotros. Bueno, vamos a leer la palabra y luego vamos a orar, como lo hacemos siempre en nuestro programa. No nos vamos a ir a acostar sin orar, por supuesto. Así que dice hoy Deuteronomio treinta y uno seis. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará y no te desamparará. Una palabra interesante también. Es una palabra muy hermosa la que Dios nos regala en esta tarde, noche, madrugada, a la hora que vengas a ver este video, porque es un mensaje alentador. Es un mensaje de esperanza. Es un mensaje que le cae bien a los que están allá en Colombia viendo toda esta violencia. Le cae bien al que está en Grecia, como nuestra bella oyente. Le cae bien al que está en Miami. Le cae bien al que está en Arkansas. Es una palabra que Dios nos dice, no se desanimen, cobren ánimo, tomen fuerza, no tengan miedo. Si tú estás temeroso, si tú estás de pronto con esa angustia a flor de piel, estás con ese corazón que late más fuerte de lo normal, porque te sientes asustadito, asustadita. Hoy Dios te dice que no tengas miedo, que no temas, que cobres ánimo, que te esfuerces, porque yo Jehová, dice la palabra de Dios. No dice yo Claudia, ni yo Pedro. Dice yo Jehová, tu Dios, es el que va contigo y no te dejará ni te desamparará. O sea, que son dos promesas en una sola, dos promesas de no abandono y de no desampararnos. Dios estará con nosotros hasta el fin del mundo. Aunque caigan tormentas, aunque vengan tornados, aunque siga la pandemia, aunque quedemos sin trabajo, aunque pase lo que pase, la promesa de Dios es la misma. No te dejaré ni te desampararé, dice Dios. Una palabra hermosísima de Deuteronomio treinta y uno, versículo seis. Y este programa, no se nos puede olvidar, es patrocinado nada más y nada menos que por Obama Care Hispano. Obama Care Hispano nos da la buena noticia, que aunque hoy ya es tres de mayo y tú no tienes seguro, puedes todavía sacar los beneficios de los descuentos que está dando el gobierno a todos los que tienen un seguro médico a través del Obama Care. Si tú eres ciudadano americano, si tú eres residente de los Estados Unidos y has sacado tu seguro médico a través del Obama Care, la buena noticia es que los seguros están bajando de precio porque es una ayuda que el gobierno está dando. El gobierno destinó una cantidad de dinero para que todos nosotros paguemos más poquito de seguro. En algunos casos, como el de esta servidora, mi seguro bajó a cero dólares. De casi cincuenta y cinco dólares bajó a nada por los próximos seis meses. Así que si tú quieres que tu seguro tenga ese mismo descuento, tienes que llamar, tienes que comunicarte, dar la información de tu póliza para que puedan decirte en cuánto te va a quedar tu mensualidad. El teléfono ya lo tiene acá nuestra linda Celaya, asistente de nuestro chat del programa y colocó aquí Obama Care Hispano 1-888-978-5420. 1-888-978-5420. El teléfono para mayor información. Vamos a orar. Es lo mejor que podemos hacer hasta ahora y continuamos. Padre, yo te doy infinitas gracias por este día que nos has regalado. Gracias porque ya hemos hecho varias cosas en el día. Muchos tuvimos trabajo, otros tuvieron citas médicas, otros están en cuarentena, otros están guardaditos por diferentes situaciones, enfermos. Señor, pero ya estamos a punto de recibir el atardecer, la noche, Señor, en algunos lugares ya ha llegado y queremos agradecerte que nos hayas cuidado durante todo el día. Queremos agradecerte lo amoroso y tierno que eres. Gracias, Dios mío, por tu cuidado, por tu palabra, por tu amor. Gracias por confirmarnos ahora antes de irnos a dormir, que tú sigues siendo Dios y que estás con nosotros a donde quiera que vayamos, que no debemos tener temor, que no debemos tener miedo, que no debemos desesperarnos porque tú estás con nosotros. No nos dejarás y no nos abandonarás. Gracias, Dios mío, por esa hermosa palabra, por esa preciosa promesa, porque sabemos, Dios mío, que aunque pasemos lo que pasemos, tú estás con nosotros y no nos abandonarás. Muchísimas gracias. Nos sentimos totalmente privilegiados de ese apoyo, de ese resguardo que tenemos, porque eres nuestro padre y nos ayudas, nuestro padre que nos cuida desde el cielo, Dios mío. Muchísimas gracias. Entregamos el resto ya de esta noche en tus manos. Ayúdanos a dormir, a descansar, especialmente personas que tengan problemas de insomnio, problemas de nervios, que no pueden descansar, porque su mente no los deja. Dios mío, están totalmente preocupados todo el día pensando qué va a pasar, qué va a pasar y no pueden dormir. Ayúdalos a encontrarse contigo, ayúdalos a descansar en ti, ayúdalos a confiar en ti, que puedan dormir tranquilamente. Como dice tu palabra, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque sólo en ti puedo yo estar confiado. Una palabra lindísima para todos los que hasta ahora ya empiezan a buscar el descanso en su camita, en su sofá, viendo una película, escuchando este programa, comiendo en familia. Dios mío, bendice cada hogar que aquí está representado y regálales un resto de noche preciosa. Seguimos orando por esta pandemia que no da tregua, esta pandemia que no para ni en Latinoamérica ni en otros países, Señor. Estamos orando para que se vaya ya esta pandemia, para que la quites de nosotros, Dios mío, para que nos ayudes a través de los medicamentos, de las vacunas, a poder alejar este virus terrible que le ha cobrado la vida a tantas personas, que ha dejado tan mal a otras, que mantienen el hospital y bajo ventilador y bajo cuidado intensivo a tanta gente en el mundo. Señor, oramos por esta economía mundial, oramos por nuestras finanzas, de nuestro hogar, de nuestra familia. Sabemos que muchos hogares han sido quebrados y tocados por el problema económico, Señor. En estos últimos días he escuchado de tantas parejas que se están divorciando, parejas que quizás en medio de la pandemia han tenido crisis muy fuertes. La falta de trabajo, la falta de dinero, la falta de confianza, la falta de amor, la falta de buscar tu rostro, nos ha llevado a tomar decisiones drásticas de separación, de divorcio. Señor, sabemos de muchas mujeres que se están quedando solitas con sus hijitos pequeños. Oramos por toda esta situación terrible, todo lo que está pasando en el mundo, Dios mío, nos da mucha tristeza. Pero bueno, sabemos que tú eres Dios y que tú tienes cosas mejores para cada uno de los que confiamos en ti. Sigue ayudando a los doctores, a las enfermeras, a todo el equipo médico que trabajan en hospitales, clínicas, consultorios, ambulancias. Ayuda a todas estas personas a no contagiarse del COVID, a poder sacar adelante a sus pacientes. Dios mío, ayúdalos. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Y queremos abrir nuestra cadena de oración orando por la señora María en Argentina. La madre de mi consuegra está en este momento con una edad avanzada con COVID, Señor. Y ella se lo llevaron a su casa. Esta señora no puede salir. Ella está en cama, no puede moverse. Y alguien la fue a visitar y le dejaron el virus. Y ahora el problema para una persona mayor con COVID, Dios mío, oramos hasta Argentina por la salud de la señora María, por su hija María aquí en Little Rock, que está sufriendo, por supuesto, de saber que su mami tiene fiebre, tiene tos. Ayúdala, Señor, y que no baje a los pulmones este virus, sino que se pueda solucionar y cuidar en casita. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. También seguimos orando por María Victoria en Bogotá, Colombia, con una salud bastante quebrada, Señor. Oramos por su corazón. Oramos por su mentecita. Oramos por su frustración ante todo lo que está viviendo con este cáncer. Ante todo lo que le está pasando, Dios mío, oramos y levantamos su espíritu. Y, Señor, declaramos victoria en la vida de ella. Ayúdale, papito Dios. Sácala de esa situación en la cual cayó a través del cáncer y sánala. Si es tu voluntad, te lo pedimos de todo corazón. Seguimos orando por Patricia, que está en quimioterapia. Oramos por Patricia, nuestra oyente, que ya está en casita, en rehabilitación después de tres semanas en el hospital con COVID. Tuvo que aprender a caminar nuevamente. Una situación muy triste, pero Patricia es fuerte y va adelante. Oramos por Diana en Miami, esta jovencita con casi ocho meses de embarazo. Está con COVID en este momento, muy angustiada. Su mami tiene COVID, su tía tiene COVID y ella con ocho meses de embarazo. Muy peligroso. Oramos por la vida de Diana Delgado, Señor, por su bebé, para que tú la cuides y la sanes y la curas con tu sangre preciosa. Dios mío, a estas madres con esos embarazos avanzadísimos, enfermas de COVID. Ayúdalas, te lo pedimos con todo nuestro corazón. También quiero orar por María Laura, que con ocho meses de embarazo estuvo con COVID y tú la sacaste de la neumonía y ya se prepara para su cesárea la próxima semana. Y aquí la vamos a apoyar en oración. Dios mío, guárdala, protégela en el nombre poderoso de Jesús. Seguimos orando por nuestras finanzas, trabajo, salud, familia, por las vacunas, por inmigración, por los que están en la cárcel, por los que están de luto. En este momento, Dios mío, ayúdanos a todos. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Una bella oportunidad para orar los unos por los otros. ¿Qué les parece este COVID atacando a las mujeres embarazadas que las pone en un peligro terrible? Porque de por sí una mujer embarazada ya con un embarazo avanzado les cuesta mucho respirar porque ya el bebé está grande, está presionando y la mujer se cansa, se cansa más rápido. Y ahora imagínate tú con COVID que te quita toda fuerza, que te quita toda esta respiración. Hay que orar muchísimo por todas las mujeres en embarazo para que el Dios las guarde, las proteja de todo peligro y esos bebés puedan salvarse y sus mamis, por supuesto, también puedan salvarse. Así que será un motivo más de oración para nuestra cadena de oración. Orar por las mujeres en embarazo. Estás escuchando un día a la vez. Buenas tardes. ¿Cómo están? Ya no les tengo que decir cómo amanecieron, sino cómo va la tarde, cómo va la noche, cómo se preparan para conciliar el sueño, cómo están todos allí en casita. Algunos van manejando, van conectados con su audífono, escuchando, por supuesto, nuestro programa y estamos agradecidos por eso. Hoy en nuestra reflexión estamos terminando nuestro libro. Para los que nos oyen por primera vez, pues se han perdido una cantidad de cosas lindas que aquí hemos leído en nuestro programa. Estamos haciendo un devocional que se llama Uno de estos Mis Hermanos Más Pequeños. Es una cartilla realmente muy linda. Hemos aprendido durante todo este trimestre a servir al prójimo, a cómo yo puedo servir a Dios, qué tengo que hacer para agradar a Dios, cómo tengo yo que comportarme, qué es lo que espera Dios de nosotros. En fin, todas estas cosas que ya las sabíamos algunos, otros se están dando por enterados, otros están replanteándose una nueva actitud de vida ayudando a los demás. Yo sé que muchos de nosotros podemos ser sensibles al dolor de los demás, pero una cosa es ser sensible y otra cosa es servir al prójimo. Y yo creo que aquí todos vamos a salir con esa gran necesidad de poder servir a la comunidad. Hoy la lectura se llama una comunidad de siervos y es que Dios quiere que nosotros seamos siervos. Él quiere que nosotros tengamos ese llamado a servir. No necesariamente la gente te tiene que servir a ti. No necesariamente la gente tiene que rendirte pleitesía. A veces muchas personas esperan a que la gente les atienda, a que les sirvan. No, hay que ser acomodados, hay que ser acomodidos. A ver, ofrecerse. Si voy a un lugar, ¿en qué puedo servir? ¿en qué puedo ayudar? Vamos a hacer una comida con varias familias. Bueno, ¿qué puedo servir? ¿qué puedo llevar? O me enteré de pronto que alguien de la familia está en necesidad. ¿Cómo puedo servirle? ¿Qué necesita? ¿Qué un mercadito? ¿Qué ropita? Bueno, mucha gente acá en nuestro programa y en la radio en general siempre me buscan para decir, Claudita, tengo ropita para regalar, tengo ropa casi nueva de niños que quiero donar. Siempre hay algo que podemos hacer. Eso es lo importante. Dice Hebreos 10, 23 y 24, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahí está dicha la palabra. No hay que agregarle absolutamente nada, porque la palabra habla por sí sola. Consideremos unos a otros para estimularnos. Número uno, el amor y número dos, las buenas obras. O sea que tú y yo necesitamos estimularnos y eso es lo que hemos venido haciendo durante todas estas semanas en el programa. Estimularnos, estimularnos, levantarnos los brazos. Es que yo no puedo, no tengo tiempo, no sé cómo hacerlo. ¿Qué hago, Claudita? Yo quiero servir, quiero ayudar, pero ¿por dónde empiezo? ¿A quién le digo? ¿Con quién me comunico? Bueno, yo creo que una de las cosas es primero mirar para qué somos buenos, en qué somos buenos, qué es lo que tú puedes donar. Puedes donar ropa, puedes cocinar, puedes hacer comida para alguien. Quizás tienes solvencia en este momento económico, puedes ayudar con mercados, comprar leche. Tantas mamás que tienen bebés que no tienen trabajo, necesitan pañales, necesitan una cosa, necesitan otra. Siempre tratamos de tener en cuenta lo que se necesita. Al tratar de cumplir la misión cristiana, no debemos subestimar el potencial de la iglesia como una comunidad organizada de creyentes. Ya hemos mencionado los desafíos que podemos enfrentar al intentar afrontar la injusticia y la pobreza, pero al trabajar con hermanos creyentes que todos sentimos lo mismo, pensamos lo mismo, que estamos siguiendo a ese mismo Dios, nosotros, mira, y aquí menciono una de las iglesias más lindas que hay allá en Miami, que quiero muchísimo al pastor, entre otras cosas, comunidad de fe. Nosotros trabajamos como hermanos creyentes en una misma comunidad. Somos una comunidad cristiana. Podemos ser bendición para las personas que nos rodean. Existe la tentación que nos distraigamos con la marcha propia de la iglesia y nos olvidemos de que la iglesia existe para servirle al mundo que Dios lo ha puesto. Como organización eclesiástica no debemos ignorar el sufrimiento ni el mal que existe a nuestro alrededor. Juntos, como comunidad, como organización eclesiástica, somos el cuerpo de Cristo. Por ende, como comunidad debemos andar como lo hizo Jesús, llegar a la gente como lo hizo Jesús, servir como si fuésemos las manos, los pies, la voz y el corazón de Jesús en el mundo actual. A veces decimos, no, yo soy los pies de Jesús, soy las manos de Jesús, soy la voz de Jesús. Bueno, que seamos de verdad, no solamente de palabra, sino de verdad. Podemos ser las manos de Jesús aquí en la tierra, podemos ser los pies de Jesús, llevándole a otros el mensaje del evangelio, llevándoles a otros el plan de salvación. No hay nada mejor para compartir la palabra que el servicio. Es muy difícil hablarle del amor de Dios a una persona que tiene hambre. Es muy difícil hablarle del amor de Dios y del poder de Dios a una persona que no tiene con qué darle de comer a sus hijos. Una persona que ha perdido el trabajo, una persona que quizás su esposo lo ha abandonado, que está sola, que está luchando, que está triste, que tiene hambre, que tiene frío, que tiene necesidad, no tiene techo. Pero si nosotros como iglesia, como comunidad de fe, como organización eclesiástica, como hijos de Dios y hermanos en Cristo, porque eso es lo que somos. Si tú eres hija de Dios y yo soy hija de Dios, pues somos hermanas. Si tú eres hijo de Dios y yo soy hija de Dios, somos hermanos. Pero no es solamente para decir, somos hermanos. Hola, hermana, ¿cómo le va? Dios la bendiga. Hola, hermano, ¿cómo le va? Dios lo bendiga. No, no es solamente para decirlo. Es para trabajar en equipo. Es para decir, ok, somos hermanos, ¿qué vamos a hacer? A ver, ¿dónde? Quiero ser los brazos de Jesús. Quiero ser los pies de Jesús. Quiero ser la voz de Jesús en la tierra. Bueno, ¿para qué soy buena? ¿En qué puedo servir? Esa es la actitud que debe tener todo siervo. Ponerse en los zapatos de los demás y también ponerse en el corazón de los demás, en la necesidad de los demás. Y una cosa que no falla es que si tú suples la necesidad de las personas que tienen cualquier problema que estén pasando, tú les ayudas. Cuando tú les vayas a hablar del amor de Dios, esa persona te va a escuchar. Esa persona te va a escuchar. ¿Por qué? Porque tú primero te preocupaste por su necesidad. A veces las iglesias se equivocan un poco en esto, ¿no? No quiero hablar de ninguna en específico. ¿Por qué? Porque quieren como a la fuerza obligar a la gente a que reciban a Jesús en su corazón. Y está bien, pero no les ayudan en su necesidad. A veces ni siquiera los pastores ni los líderes de la iglesia saben que ahí adentro de su congregación hay mujeres que tienen violencia doméstica. Hay mujeres que no tienen que darle de comer a sus hijos, que mujeres que en medio de la pandemia se quedaron sin trabajo. Solamente les preocupa que la iglesia se vea llena, que las ofrendas y los diezmos lleguen, que no falte ese dinero en el canastico cuando lo pasan, pero nadie se preocupa por la necesidad de mi prójimo, del que está ahí al lado. Si no es porque nosotros en la iglesia, las mujeres sobre todo, somos amigueras. Nos enteramos porque hablamos con otra hermana de la iglesia de lo que esa mujer está pasando, pero a veces al pastor ni se le pasa por la mente averiguar a ver quién está en necesidad. ¿Cuántas veces uno escucha desde el frente de un púlpito, sea iglesia católica, romana, apostólica, sea cristiana, sea pentecostés, sea testigos de Jehová, la iglesia que tú le pongas? ¿Cuántas veces tú escuchas al pastor desde el frente? ¿Cuántas personas en este momento no tienen que comer? A ver, levanten la mano. Yo nunca he oído eso y mira que llevo años en la iglesia. Jamás en el tiempo que llevo como creyente visitando iglesias y mire que he visitado iglesias, jamás he oído que una prédica arranque el pastor diciendo cuánta gente tiene hambre acá en este lugar, cuánta gente no tiene trabajo y empezar a hacer una recogida de dinero para ofrendar a los que necesitan, pero no podemos juzgar porque no somos quienes. Eso lo hace Dios desde el cielo. Vamos avanzando. Ya el reloj marca a las cinco de la tarde con tres minutos. El tiempo pasa a mil, a mil y estamos alegres por eso, porque de eso se trata, de que el tiempo pase rápido y que podamos acompañarnos. Bueno, les recuerdo que este programa es patrocinado nada menos y nada más que por Obama Care Hispano. Obama Care Hispano tiene una gran noticia para todos nosotros. Como parte del America Rescue Plan o plan de estímulo económico, el gobierno federal de los Estados Unidos ha aprobado recursos para aumentar los subsidios que ayudan a pagar el seguro médico. Debido a todas las primas, el seguro va a bajar sustancialmente a partir del primero de mayo. Estamos hablando que ya hoy es tres. Así que si tú todavía no has hecho tu llamada, estamos avisándote para que puedas, por favor, llamar, decir, miren, yo tengo este seguro, soy americano, soy residente, saqué mi seguro a través del Obama Care, necesito saber en cuánto va a quedar mi descuento. Y así te vas a enterar en cuánto va a ser ese ahorro que vas a tener. No va a ser automático. Tienes que llamar, tienes que llamar, así que escribe el teléfono, lo voy a dar en este momento y mañana, porque ya hoy está cerrada la oficina, pueden llamar y averiguar. 1-888-978-5420. 1-888-978-5420. Estamos hablando de el Obama Care Hispano, el seguro de salud en tu idioma. Un seguro de salud para todos nosotros. Bueno, seguimos en nuestro programa. Estamos de estreno, estrenando horario. Yo me siento contenta a esta hora. Esta mañana madrugué, por supuesto, porque también madrugo para la radio donde estoy local, muy temprano. Pero bien, pude también descansar. Vi a mis nietos un rato. Se me ha hecho el día bastante largo y cómodo. Así que he podido hacer todo un poco. Hasta una siestica pequeña me pude dar para poder tener la energía ahorita y estar con ustedes a esta hora. Así que gracias por eso, porque pude descansar un poquitico. Bueno, vamos a ver qué dicen las noticias antes de irnos a dormir. Nueva York, New Jersey y Connecticut anuncian el relajamiento de las medidas por el COVID-19. Nueva York, que ha sido uno de los epicentros de la pandemia cuando comenzó la pandemia. No sé si se acuerdan que Nueva York, acá en los Estados Unidos, fue uno de los más golpeados de las ciudades que más fuerte tuvo el COVID-19. Bueno, ellos han pasado por varias altas y bajas, pero en este momento el gobierno local ha decidido que es tiempo de relajar un poco todas estas medidas que habían tenido por el COVID, lo cual quiere decir que los restaurantes estarán abiertos al 100%, que muy pronto ya se abrió Broadway, pero va a estar mucho más abierto la cartelera para Broadway, que duró cerrado un año en medio de la pandemia. Todos los entretenimientos y atracciones que tiene Nueva York pronto estarán ya abiertas al público. Estamos hablando que a partir de julio ya el turismo está abierto para visitar la Gran Manzana, una ciudad maravillosa que por allí una amiguita mía y esta servidora seguramente vamos a compartir porque vamos a estar en Nueva York más o menos para el mismo tiempo. Yo pues no es que vaya de vacaciones, vacaciones, pero mi hija se muda para Nueva York a estudiar y justamente vamos a hacer un viaje a Nueva York. Mis tres princesas y esta servidora va a hacer un viaje. Ellas dicen que un viaje de despedida, pero yo digo, bueno, ¿de quién se están despidiendo? Porque la que se va a estudiar es de Annie. Nosotras nos quedamos acá, pero nosotras desde ellas pequeñitas tenemos por costumbre tener un viaje la mamá y sus hijitas. Y hace rato no lo hacemos y en medio de pandemia pues tampoco. Entonces decidimos viajar todas a Nueva York. Así que ya les estaré contando en qué fechas estaré en Nueva York y vamos pues a ver la universidad, a ver las áreas donde posiblemente pudiera vivir nuestra niña y bueno, así vamos a hacer. Y sé que Digna va a ir a visitar a su hijo y a sus hijos que viven allí en Nueva York. Así que un abrazo para toda la gente en Nueva York, en New Jersey, bueno, todas esas áreas hermosas que tiene la gran manzana. Esta es una de las noticias importantes. Otra noticia, las autoridades sanitarias analizan extender las vacunas a jóvenes desde los 12 años. Hasta este momento estábamos hablando que ya se abrieron las vacunas para los jovencitos de 16 años, pero los estudios han continuado, lo cual pudiera traer esta oportunidad, esta gran ventaja de tener a los niños más pequeños aún para ser vacunados contra el coronavirus. Así que pudiera extenderse entre 12 a 15 años la posibilidad de las vacunas. Eso estamos hablando obviamente en esta oportunidad. Uno de los países que está en este momento sufriendo y sufriendo muchísimo, muchísimo, es India. La India está pasando el peor momento del COVID-19. Ha muerto cualquier cantidad de personas. Han tenido que hacer incineraciones, multitud en grupo para poder darle sepultura, si se puede decir, o enterrar por lo menos las cenizas de estas personas que han muerto, que es tanta la cantidad que no se ha podido hacer a través de una funeraria, como sería regularmente. Así que pues es un poco triste ver esta situación y es tan pesada la situación allí, que han tenido que utilizar los trenes para alojar a las personas contagiadas. No hay hospitales donde los puedan tener. Están, imagínate, organizando en los trenes personas para que están tan graves, imagínate tú, llevarlas allí a prácticamente una cuarentena encerradas en estos trenes. Es muy, muy triste lo que está sucediendo. Se habla de una catástrofe sanitaria que se agrava con 368 mil casos y 3 mil 400 muertos. Es algo muy, muy triste lo que está viviendo, por supuesto, la India y estamos súper, súper pendientes. También dentro de las nuevas medidas que está tomando a nivel de inmigración el gobierno de los Estados Unidos, el presidente de la nación, el señor Joe Biden, anunció las primeras reunificaciones de familias inmigrantes que habían sido separadas por el gobierno anterior. Esa es una noticia positiva. Sabemos que muchos de estos familiares tuvieron que ser separados cuando llegaron a Estados Unidos. Muchos de ellos se llevaron a unos refugios en diferentes ciudades y lastimosamente muchos de ellos tuvieron que quedarse separados de sus seres queridos. Ahora el trabajo es unificar, el trabajo es reunir y bueno, esperamos que tengan mejor éxito y les vaya bien. Hablando de inmigrantes, al menos tres muertos hubo en una embarcación que se volcó con inmigrantes indocumentados en el sur de California. Lastimosamente estas tragedias no paran. Si son a veces en los camiones que llevan tanta gente, se voltean, mueren allí en estos accidentes de tráfico y ahora estas embarcaciones que como de lugar la gente se quiere venir a Estados Unidos. Entonces se arriesgan no solamente en el tren de la bestia, a través del desierto, a través del río grande, sino ahora pues a través de estas embarcaciones que probablemente están viendo las investigaciones que pudiera venir en sobrecupo por tratar de meter más gente, por tratar de venderle a más personas el cruzar a Estados Unidos, poner en peligro este estilo de tráfico humano. Es una tristeza el ver todas esas imágenes y todo el susto tan terrible que tuvieron todas esas personas que estaban allí en esa embarcación. En Puerto Rico es noticia el boxeador Félix Verdejo. Félix Verdejo aparentemente seguirá en prisión por el femicidio de Keisha Rodríguez en Puerto Rico. Una mujer preciosa, jovencita, que aparentemente murió en manos de este boxeador y obviamente está la investigación en camino en este momento. Vemos también que la situación en Colombia ha estado bastante difícil. Queremos mandar un abrazo a todos los colombianos. Sabemos que hay ciudades que han tenido más dificultades con los paros, con las protestas que otras. Por lo menos mi familia está en Bogotá, en la capital colombiana. Me han dicho que ha habido muchísimo vandalismo, han atacado emisoras, han atacado iglesias. Una de las iglesias más grandes que hay hacia el norte de la capital colombiana, la iglesia en tu presencia, fue vandalizada anoche. La verdad que tenemos que orar. La situación en Colombia está muy, muy, muy revuelta por una decisión que había tomado el presidente de Colombia de subir los impuestos a los colombianos en plena pandemia. La gente está con pandemia, cuarentena, toque de queda, porque allá en Colombia está grave la cosa, no pueden salir. Y con todo y eso les querían subir los impuestos. Entonces imagínate tú, como dicen, bien fregado, bien llevado, pasando bastante trabajo y te quieren subir los impuestos. Pues la gente se reveló y desafortunadamente no es como debería ser que la gente salga a la calle a protestar con los carteles. No estamos de acuerdo. No a la reforma tributaria. No, no, no. Eso está bien. Pero ¿qué tiene que ver la reforma tributaria con quemar los buses, robar, romper, atacar, matar? Yo nunca he podido entender eso, pero sabemos que cada país tiene estas personas que son gente rebelde, que quieren siempre de una u otra manera ganar. Imagínate, ahora echaron para atrás la reforma tributaria. Entonces ya no le van a cobrar los impuestos, pero de todas maneras la gente sigue en la calle protestando y en plena pandemia. Entonces ahora toca esperar unas dos semanas o menos que toda esa gente que ha estado en la calle los últimos días van a estar contagiándose o contagiados con el COVID-19. Y entonces Colombia, que está como uno de los países preocupantes de tanto COVID, pues ahí ¿cómo van a salir? Si sigue la gente en la calle sin tener distanciamiento social y en todos estos paros terribles. De verdad que es muy triste lo que se está viviendo y estamos orando también por Colombia y por todos nuestros países países de América Latina. Vamos a cambiar el tema totalmente y vamos a hablar un poquito acerca de las compañías que siguen ofreciendo remedios falsos para curar supuestamente el COVID-19. Tenemos que tener mucho cuidado, mi gente. Yo sé que la gente por desesperación ya no quiero saber más de cuarentena, no quiero saber nada más de virus, quiero ser libre, quiero viajar, quiero disfrutar, salir al restaurante, ir a la iglesia, hacer lo que yo quiera. Y la gente se come o se toma o compra cualquier cosa creyendo que esto los va a sacar adelante. Para ustedes, para mayor información y para que le pasen la voz a otros, no existe aún un medicamento que sea aprobado por la FDA en Estados Unidos que cure el COVID-19. No lo hay, no lo hay. El tratamiento que le hicieron a Trump cuando le dio COVID es el tratamiento que están utilizando muchos de los hospitales acá en Estados Unidos, pero no es un remedio que lo compras en la farmacia. No es un remedio que lo consigues acá en Internet cuando entras a Google a una de estas páginas fraudulentas que quieren robarte tu dinero y tu información. No existe. Y en este momento la FTC, que son los que regulan todos estos delitos, continúan tomando enérgicas medidas contra estas compañías que están promoviendo y promocionando tratamientos y curas falsas contra el COVID-19. Cuando uno se queda viendo televisión un ratico o tarde en la noche, es muy común que aparezcan estos infomercial, que son comerciales como de cinco minutos, donde te están hablando de que, miren, nada como esta medicina para quitar el COVID. Cómprela, que le va a quitar el COVID en dos días. Miren, eso es más falso que una moneda de cuero. Por favor, no caigan redondos, no caigan redondos. Dice la nota hoy que como parte de los continuos esfuerzos para proteger a los vendedores de tratamientos fraudulentos por el COVID-19, la FTC ha enviado más de 30 cartas de advertencia dirigidas a compañías que declararon que sus productos pueden prevenir, tratar o curar el COVID. Estas cartas se les otorgó a los vendedores un plazo de 48 horas para notificar las medidas específicas que han adoptado para abordar esas inquietudes. Las compañías que no efectúen esas correcciones apropiadamente, entonces van a tener que entrar a una ley de protección del consumidor donde esas compañías no solamente van a ser multadas, sino también van a ser cerradas. La ley no solo establece que es ilegal comercializar de manera engañosa productos que supuestamente previenen, tratan o curran el COVID, sino que también permite que la FTC procure la aplicación de sanciones tipo financiero para estas compañías. La buena noticia es que el resultado de esas cartas, todas las compañías que multaron han dejado de efectuar declaraciones falsas o engañosas. Por lo menos 19 de las que estaban investigando las lograron frenar y por ende ya no van a estar robando. Pero no quiere decir que se acaba el problema. Apagan 19 y salen otras 19 porque el latino es cosa seria. El latino, por eso tenemos la fama que tenemos y perdónenme que se lo diga, pero a veces nosotros los latinos decimos pero por qué nos discriminan, pero por qué nos hacen mala cara, porque es que somos cosa seria. Cuando se trata de combatir el COVID-19 y detectar declaraciones infundadas sobre tratamiento, escuchemos las recomendaciones que da la FTC. Número uno, cuando hay algún avance médico para tratar, prevenir o curar una enfermedad, tú no te vas a enterar por primera vez a través de un anuncio o promoción de ventas. Cuando se encuentre la cura para esta enfermedad que se llama COVID-19, ¿ustedes creen que se van a enterar por un vendedor a las 12 de la noche en un canal de televisión? Por favor, el día que encuentren la cura para el COVID-19 va a salir en primer impacto, segundo impacto en las noticias, en NBC, si bien en Caracol, en RCN, en el canal de tu país, en el mío, por todas partes, porque no va a haber una noticia más importante y mejor que escuchar que el COVID-19 ha terminado. Pero no te vas a enterar por un vendedor de chatarra, un vendedor más malo por allá a la medianoche. No. Punto número dos, habla siempre con tu médico o profesional a cargo de la atención de tu salud antes de probar cualquier producto donde te digan que sirve para tratar, prevenir o curar el COVID-19. No te autorrecetes, no te automediques, no hagas lo que hizo la vecina o lo que hizo la amiga allá en tu país, que ella sí se compró ese remedio y le ha funcionado. No me digas, no me digas que le ha funcionado. Eso no es cierto. No existe un remedio en este momento para la enfermedad. Sí existen vacunas para prevenir que nos dé fuerte, ni siquiera para que no nos dé, para que no nos tumbe y nos mande a un hospital. Las vacunas lo único que hacen es crear anticuerpos que cuando el virus entra al cuerpo puede defenderse. Eso es lo único que hace. No quiere decir que no te va a dar COVID. Te puede dar. Quizás no te manda al hospital ni estés de muerte, pero la vas a pasar mal porque nadie que ha tenido COVID, a no ser que sea asitomático, no va a tener ninguna molestia. Si no, vas a tener tos, mocos, flemas y cualquier cantidad de cosas que ya muchos conocemos. Y punto número tres, para consultar la información más actualizada sobre el COVID-19, las vacunas y todo lo demás, hay que visitar páginas serias. Es lo que yo siempre he dicho. Si tú quieres enterarte de lo último del COVID, no te enteres por los vecinos, ni por los que te mandan las notas en el WhatsApp, ni por el Messenger del Facebook. Uno no sabe quién escribió eso. Y sí, aparecen doctores hablando, pero uno no sabe si tienen licencia, si están ejerciendo o no. Mucha gente no se vacuna, mucha gente no hace cosas porque se la pasan oyendo a esos doctores que aparecieron, yo no sé de dónde, a dar una cantidad de información. Así que mucho cuidado. Cuando tú quieras saber lo último en las vacunas, lo último en avances para el COVID-19, visita las páginas serias que trabajan esto, como por ejemplo la CDC.gov. CDC, son tres letras, CDC.gov. O la FDA, otras tres letras, .gov. Esas son entidades del gobierno que tienen información cierta, certera, no inflada. Saben que muchas otras páginas inflan los números, la cantidad de muertos, la cantidad de infectados. No, no podemos estar leyendo por todas partes todo lo que vemos y creyéndolo. Ahora tenemos que saber que tenemos que aprender, compartírselo a los demás para que hagan lo mismo. Y si tú has estado siendo afectado por una estafa, caíste en una de esas estafas, diste dinero, compartiste tu tarjeta de crédito, compraste una de esos medicamentos milagrosos para quitar el COVID, pues tienes que denunciarlo. Y para denunciarlo, tienes que escribir a la FTC.gov coronavirus slash español. Ahí puedes suscribirte y también dejar saber si está siendo causa de un fraude. También puedes contar las estafas que estás viendo a través de reporte fraude punto FTC punto GOV. Toda esta información vas a dar en nuestra página de Claudia Pinzón sirve a nuestra comunidad. Por supuesto, es una manera más fácil de tú y yo estar conectados. Y vamos llegando casi casi al final del programa. Mañana vamos a estar hablando acerca de lo importante que es el sueño. Yo sé que ya casi es hora de dormir. En muchos países vamos a terminar el programa y muchos van a decir bye bye, good night, a dormir. Pero dice un estudio que dormir menos de seis horas en la noche, en la edad madura, como somos todos nosotros maduritos, aumenta el riesgo de demencia en un 30% según un estudio. Así que tenemos que dormir porque la falta de dormir engorda. ¿Sabías? Cuando no dormimos lo suficiente nos engordamos. Así que si queremos bajar de peso, tenemos que empezar a dormir las ocho horas o por lo menos más de seis. Y ahora este nuevo estudio nos sorprende que las personas ya adultas que duermen menos de seis horas tendrían un 30% en un futuro de tener problemas mentales o demencia. Ay, Dios mío, no, yo no quiero saber nada de demencia. Hay que dormir como sea, tratar de acostarnos más temprano, hacer lo que tengamos que hacer para poder cumplir con nuestro organismo y darle el merecido descanso. Vamos directamente a donde está mi queridísima cabullita porque cabullita está con nosotros en la tarde. Ella, claro, ella también se mudó con nosotros en la tarde para el el reto del día que ya viene siendo el reto para practicar al otro día, no cabullis, porque ya ahora nos vamos al duermes, pero obviamente queda en nuestra mente y vamos a ponerlo en práctica. Vamos a buscar acá el reto del día de nuestra queridísima cabullita. Un abrazo para todos. Celayita dice yo que solo duermo cuatro horas y eso cuando las duermo. Somos igualitas, Celayita, no te preocupes. Yo soy también de cuatro horas, pero tenemos que esforzarnos. Por lo menos yo hoy, antes de aparecer acá en este programa, me eché un motoso, como decimos, una dormidita de 15 minutos por reloj, puse mi despertador y hasta luego todo el mundo y me acosté a dormir porque ya venía cansada, estaba levantada desde temprano, estuve ayudando a cuidar a los niños de mi nena, a mis nietecitos y yo dije no, tengo que cerrar los ojos y poder volver a reiniciarme porque si no, no voy a poder hacerlo. Así que nada, dice por acá, cabullita, sí, mi abuela decía, el sueño alimenta. Es verdad, los bebés cuando duermen tanto crecen. Un bebé cuando está saludable y todo y está gordito y creciendo es porque está durmiendo bien. Así que si tú duermes bien, vas a estar bien. Si dormimos mal, vamos a estar todos, bueno, gorditos, dice por acá. Dice acá nuestra cabullita, cuando el reloj marca las 526. ¿Conocerás el cuento infantil de las habichuelas mágicas? En que unas semillas brotan, crecen y crecen durante la noche hasta llegar más allá del cielo. Pues bien, cuando se mira al cielo, las cosas cambian. Más de una vez nos distraemos tontamente con una piedra que se nos pone en el camino, con una baldosa que nos hace patinar, con situaciones que en momentos nos complican el día en segundos. Mirar al cielo nos llena de vida, de serenidad y seguridad, de ver las cosas de otra manera, para centrarnos en lo que construye nuestro interior, en lo que nos hace crecer como personas y nos hace sentir plenos y felices. Jesús iba a lo esencial de los hombres, trascendía cada ser humano, los miraba con misericordia a su interior, les sanaba y les mostraba el camino para conectar el alma con Dios, dando consuelo, esperanza, serenidad y todo su amor. El reto del amor es que te subas a un punto de vista en el cual cambies de perspectiva y vive de lo que realmente es importante. Mira al cielo, habla con el Señor y apuesta por el amor. Esa es la palabra hermosa, hoy el reto del día de Cabullita Giraldo desde Bogotá, Colombia, que sigue por supuesto con nosotros en las tardes de nuestra programación de OVM Radio. Lindísimo, lindísimo, voy a repetir solamente el reto porque el tiempo nos bendice, ya vamos a desconectarnos. El reto del amor es que te subas a un punto de vista en el cual cambies de perspectiva y vive de lo realmente importante. Mira al cielo y habla con el Señor y apuesta por el amor. Preciosa, preciosa palabra y enseñanza. Gracias Cabullita por dejarnos ese bello mensaje. Quiero mandar un feliz cumpleaños a Anita Fernández que cumplió años hoy o sigue cumpliendo porque no se ha acabado el día. Así que felicidades también en este mes de mayo a todas las mamis acá en los Estados Unidos y Latinoamérica celebramos el día de las madres ya pronto. Así que en este mes de mayo honrando a las mamás. También les quiero recordar que este próximo miércoles tenemos, en vez del programa Un Día a la Vez, tendremos historias de impacto. Esto es mientras estamos en la temporada de historias de impacto. Así que esta semana tenemos lunes y martes un día a la vez, miércoles historias de impacto, jueves y viernes un día a la vez. Este miércoles en historias de impacto no se pierdan la historia de Rosy Pink. Rosy nos acompaña desde Norte, Carolina del Norte. Ella es cubana, vivió muchísimos años en Miami. Ella nos estará compartiendo acerca del dolor del abuso. Ella en su primer matrimonio fue abusada violentamente, abusada físicamente. El esposo la encerraba, no la dejaba salir, sufrió muchísimo y además ha tenido el dolor de tener a su hijo, uno de sus hijos en las drogas. Este jovencito ha caído en lo más profundo de las drogas y de los vicios y desafortunadamente ha terminado en las calles de Miami. Su mami lleva años orando por él, tratando de rescatarlo del enemigo, del alcohol, de las drogas, pero ha sido hasta ahora imposible. Ha estado en varios programas de rehabilitación de los cuales se termina yendo. Y hoy, en estos días que estamos viviendo, este jovencito vive en las calles de Miami. Es una tristeza para una madre saber que su hijo está perdido en las drogas, en el alcohol, que está como un indigente viviendo en la calle, que no se deja ayudar. Estaremos conociendo esa historia tan impactante y estaremos, por supuesto, levantando los brazos de Rosy, que le ha tocado ese sufrimiento y ese dolor. Así que no se pierdan historias de impacto este miércoles a las cinco y treinta de la tarde hora este de los Estados Unidos. Y mañana en la tarde nuevamente nos encontramos a las cinco y treinta para una edición más de un día a la vez a través de OVM Radio La Primera. Un abrazo para todos. Gracias a los que se conectaron. Recuerden que le pueden dar bien corazoncito y compartir si les gustó este programa para que sigamos creciendo. Un abrazo fuerte. Bendiciones a todos. Chao, chao. Gracias.